¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5986 de Cafeterito Noche para hoy martes 23 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto y facilísimo. Su suerte y apostar. Tu vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es el número ganador para esta noche. Suerte a todos y es el número 7639. Número ganador 7639. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Río Sucio y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!